hola bienvenidos a libre bay un canal sobre tecnologías libres en este vídeo vamos a mostrar dos de distribuciones o mejores distribuciones en el linux según drinos drinos un proveedor de hosting un proveedor también de servicios en la nube de larga pues vamos a estar haciendo este análisis no es un análisis más bien es una muestra mostrando las 12 distribuciones mejores según drinos después al final voy a mostrar las mejores distribuciones de acuerdo a lo que yo pienso a lo que yo creo bueno pues acá podemos ver que dice que al igual que existen los sabores de helado existen de los las diferentes distros y está muy buena la analogía si está buena la analogía para pues para representar esa variedad de distribuciones que hay cada cual con sus herramientas con su filosofía cada cual con su propia apariencia con sus propias con sus propias características y entonces si la analogía está buena dice porque usar una distro bueno porque actualmente todos estos datos son de bueno este este es de stack counter pero aquí tenemos de estatista creo que estatista no es es no es un sitio que puede entrar y ver hay que pagar un poco de software libre pero en fin bueno el 3 vamos a ver luego puede consultar este artículo dice que el 33 puntos 77 por ciento son sistemas operativos de escritorio o sea se usa en el 3.77 se usa en computadoras de escritorio ya sea lacto o computadoras normales de escritorio en fin el 47 por ciento de las 500 super computadoras más importantes usan linux aquí llama linux el término correcto es n1 55 por ciento 55 por ciento de los desarrolladores aquí es de stack overflow si sólo de estatista es el relacionado con las 500 super computadoras el 55 por ciento de los desarrolladores profesionales prefieren n1 limit bueno puede ser dice que bueno aquí dice cómo elegir una distro qué tan ávila eres con la tecnología me parece bien esa esa pregunta funcionará funcionará en tu hardware también aunque hoy en día la mayoría de las distros funcionan por lo menos las más conocidas funcionan prácticamente en cualquier computadora en cualquier hardware funciona prácticamente ya sea activo o sea moderno que software necesita yo diría que hoy por hoy existe el software libre que es capaz de reemplazar al software privativo ya sea de edición de imágenes y de edición de imágenes suite de oficinas correo clientes de correo navegadores 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 de internet disfrutas experimentando y es cierto que que el gnu linux está más idóneo para la experimentación ya que como lo dice aquí pues permite un alto nivel de personalización y se aprende mucho se aprende mucho experimentando se aprende mucho configurando cosas buscando esa es una de las ventajas de gnu linux y es que existe documentación de cómo funciona el kernel los parámetros a veces puede esta información puede atiborrarte un poco porque es mucha información pero la parte buena es que tienes todo ahí transparente no es como windows por ejemplo que es como una caja de negra tú al final no sabe cómo está hecho o cómo funciona el núcleo de windows con qué frecuencia te gusta actualizar esa es otra pregunta porque por supuesto hay distros que son más estable distros que tienen un modelo de actualización mucho más lento otras que tienen un modelo de actualización pues rápido continuo es importante para ti el soporte de la comunidad bueno aquí prácticamente todas las distros conocidas tienen excelente documentación las grandes distros tienen excelente documentación tienen forum tiene canales de irc y hay mucho mucha documentación blogs que pues abordan varias de las características o configuraciones instalación de estas distros aquí en el canal tenemos varias instalaciones profundizamos también en conceptos un poquito más avanzado como particiones el esquema de particiones en fin acá lo tenemos tenemos varios vídeos que si tocan esta temática existen también muchos canales canales en youtube no sólo en youtube en otras plataformas incluso libres que existen canales que existen canales también para que tratan esta temática este tópico de la seguridad bueno y la privacidad hay algunas distribuciones que son más seguras que otras digamos son más tienen un enfoque más orientado a la privacidad de los usuarios que otras y entonces bueno en dependencia de esas preguntas pues dan aquí un resultado que es el que vamos a ver con la vamos a ver vamos a ver que pone dice que aquí están las mejores distros en el 2024 según brindos y el mejor para ubuntu para principiantes pedora para desarrolladores linux main para usuarios de windows ars linux personalización centos servidores entonces yo creo que ya en el 2024 centos primero si dice centos así puede dar la idea de que centos me estás hablando o me está a o se refiere a centos siete actualmente centos siete está obsoleto ya no tiene soporte desde el 30 de junio y en el caso de centos ocho centos nueve son centos stream y aunque se puede usar en servidores pues hay mejores opciones aquí hay mejores opciones aquí hay mejores opciones aquí hay mejores opciones que centos actualmente para servidores sobre todo para entornos empresariales centro sigue siendo una excelente opción pero yo desde mi punto de vista pues quizás quizás digo quizás desde mi punto de vista no quiero adelantar de mi lista la lista que tengo pues vamos a dejarlo ahí elementarios amante de macbooks si tiene una apariencia bueno no hay muchos muchas distros enfocada en esta apariencia de macbooks manjar o es un art simplificado mejor para art simplificado yo lo quitaría de la lista no 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 tiene ningún objetivo de decir manjar o art simplificado bueno no yo lo quitaría no me parece en cálix seguridad si está enfocado en la seguridad en tu rendimiento UPI para hardware antiguo Tails para la privacidad también privacidad y seguridad Raspbian ya no se llama Raspbian se llama Raspberry Pi Oz lo pueden buscar ya no se llama Raspbian me parece que quizás le faltó consultar alguna fuente al autor del artículo no obstante siempre se agradece la pues esta lista y como dice esta fundamentalmente hace la lista basado en un objetivo y acá nos da pues toda una una explicación de por qué considera no porque considera que estas distros son las mejores por ejemplo dentro de Ubuntu tenemos que es fácil de instalar si gran soporte de la comunidad actualizaciones regulares y versiones de soporte a largo plazo es verdad toneladas de software preinstalado esto yo lo mentiré yo lo pusiera aquí como un contra yo por lo menos yo sí es cierto lo que dice acá a la vanguardia Fedora acá está siempre tienen las últimas versiones de software no es tan así pero sí es bastante acertado y cercano lo que dice se enfoca en software libre de código abierto antiguamente Fedora tenía una política bien 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 definida con respecto al software libre de código abierto no incluía nada nada excepto el kernel que sí contenía esos binarios que no eran de código abierto pero todo lo demás todo lo demás de Fedora una política estricta incluso la tipografía lo que es ficheros de audio video todo eso todo que fueran en formato libre pero actualmente ha cambiado un poco y cuando usted instala Fedora dice quieres quieres activar repositorios privativos entonces esa filosofía ya un poco que es más flexible excelente para desarrolladores y usuarios avanzados yo esta característica pues no porque también otras distros son excelentes para desarrolladores en torno de escritorios de nombre elegante y moderno casi siempre la Fedora está al día con el escritorio de nombre y no le hace modificaciones prácticamente de nombre como lo desarrollan con el tema que usan los desarrolladores de nombre el tema por defecto dice que contra un ciclo de lanzamiento rápido significa actualizaciones frecuentes y posibles inestabilidades si si te quieres mantener al día con las últimas versiones de Fedora si es probable que sea te encuentres con algunas cositas inestables cuando hagas un upgrade de una versión a otra no obstante mi recomendación es que espere seis meses siempre espera seis meses para actualizar de una versión a otra salió la versión 41 que es la próxima a salir tengo la 40 espero seis meses a partir de que salió la 41 espero seis meses a los seis meses actualizo mi versión 40 paso a la 41 y es muy difícil muy difícil que tenga problemas de inestabilidad algunos controladores propietarios ya esto no está tan actual les decía que te permite activar repositorios privativos linuxmine el parecido a windows linuxmine sabemos que está basado en Ubuntu creo que está basado en Ubuntu LTS muy amigable para principiantes si es verdad porque además incluye esta interfaz si tiene esa esa similitud con windows es verdad que es amigable para principiantes porque porque incluye muchos códigos de multimedia códigos privativos también códigos digamos que facilita el ese tipo de ese tipo de trabajo se lo facilita al usuario final entorno de escritorio familiar diría que sí muchos software preinstalado y codecs para mí esto de software preinstalado es un es una ventaja estable y confiable puede que no tenga las versiones más recientes del software si está basado en Ubuntu LTS que creo que sí correcto algunas características avanzadas pueden estar ocultas o ser más difíciles de acceder el entorno de escritorio cinnamon por defecto puede ser un poco pesado no aquí no estoy de acuerdo hace poco demostramos un ars con cinnamon con un solo gigabyte de ram y un solo micro aquí está el vídeo lo tenemos en el canal lo tenemos en el canal vamos a buscarlo puede ver libreby no en el canal vamos a buscarlo allí mostramos vamos a buscar vídeos la parte de vídeos aquí aquí está pues aquí aquí ars con cinnamon con un solo gigabyte en un solo gigabyte y ahí un solo microprocesador y y en ese vídeo pues muestro que se comporta muy estable que funciona muy bien no se congela no se bloquea y entonces bueno en realidad no es un poco pesado así a lo mejor si empiezas a instalar aplicaciones y empiezas a a lanzar aplicaciones pues si puedes tener un escritorio pesado vamos para Linux dice la distro perfecta para los experimentadores bueno bueno yo realmente lo que pienso de ars es que no es que tanto te permite experimentar como que te permite personalizar el sistema de cierta manera es experimentar también entonces si yo creo que si pues te permite tener tu distro a tu gusto yo creo que esa es la ventaja pero esto no es característico de ars o solo de ars mejor dicho lo puedes hacer en un trascisto entonces bueno dice me gusta esto dice que es como una caja del ego se trata de construir tu creación única si es verdad extremadamente ventaja extremadamente personalizable y te permite construir tu propio sistema operativo basado no 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 es así basado en Nino desde cero si lo dice así tiende a confundir existe un proyecto que se llama Linux from Scratch que ese si es desde cero donde tu compilas el kernel compilas el userlang compilas en fin es toda una historia pero aquí no es desde cero tienes ya un sistema operativo funcionando lo único que te permite es pues instalar esa base funcional que es el sistema operativo como tal y a partir de ahí tú comienzas a crear tu entorno de trabajo agregar tu entorno de tus herramientas que van a conformar tu entorno de trabajo siempre tiene las versiones más recientes del software no las más recientes pero sí bastante actualizado bastante ideal para aprender sobre los aspectos de Linux correcto excelente documentación y soporte de la comunidad correcto excelente wiki además contra una curva de aprendizaje pronunciada para principiantes requiere mucha configuración y ajuste manual bien puede no ser tan estable como otras distribuciones de Linux aquí pues habría que ver a mí me parece que ARS es muy muy estable pero además yo agregaría una ventaja adicional PAM bueno aquí lo pondría PAM administrador de paquete sumamente eficiente rápido lo agregaría aquí bueno aquí tenemos centos centos ya le dije que centos está obsoleto el gigante de los servidores puede ser que haya muchos muchas todavía muchos servidores que usan centos sí claro estatista eh 12.4 por ciento de las supercomputadoras líderes del mundo utilizan centos lo que dice mucho sobre la confianza que las personas las depositan en la estabilidad y la fiabilidad de esta distribución yo en el 2024 no recomendaría centos para servidores ahora hay algo que dice aquí centos se basa en re-hack enterprise Linux por eso digo que me da la impresión de que está hablando de centos 7 centos 7 está obsoleto pero centos 8 y centos 9 es al revés ya centos trim como tal no se basa en re-hack enterprise Linux sino es al revés de re-hack enterprise Linux se basa en cento stream para eso para precisar eh pro estabilidad sólida sí estabilidad sólida excelentes características de seguridad es verdad tiene el security enhanced Linux que para entornos yo creo que para entornos más bien entornos militares entorno de esa seguridad extrema de proyectos con una seguridad extrema viene muy bien lo que es el security enhanced Linux donde se requiera ese ese adicional de seguridad ya cuando tienes por ejemplo para un servidor VPS tienes tu web probablemente el security enhanced Linux lo que haga es agregarte una penalidad en cuanto al rendimiento porque si es importante la seguridad por supuesto pero no es ese plus que tú necesitas ya cosas como por ejemplo proyectos eh que son muy pero que muy importantes proyectos de carácter reservado por digo de reservado porque se hacen investigaciones en beneficio de de la humanidad en beneficio de no en detrimento de sé que pueden existir esos proyectos que van en detrimento de pero no es mi intención hablar de ellos ni promocionarlo sino los que van en beneficio de ideal para servidores y uso empresarial soporte a largo plazo hasta 10 años pues me parece me parece que eh pues está un poco obsoleto el 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 artículo no es obsoleto porque es de el artículo es de ayer el 8 de julio vamos a verlo acá vamos a verlo acá 8 tenía que haber ido más rápido pues acá está 8 de julio del 2024 bueno aquí entonces bueno nos fuimos nos quedamos en en cual en cual en cual 7 centos centos acá en centos acá está soporte a largo plazo 10 años ya decía que 107 107 está obsoleto 108 108 y 109 son string que prácticamente 108 string está obsoleto también y el soporte ya no es de 10 años lo pueden buscar en el sitio de centos para comprobarlo entonces me parece que el artículo no es exacto exacto eh no está diseñado nativamente para uso de escritorio es verdad también aunque puedes instalar un escritorio en home cadena en fin puede que no tenga las versiones esto sí 100% al seguro requiere ciertos conocimientos técnicos para configurar y mantener es verdad elementarios el reemplazo perfecto de mac ox para la aquí estamos entorno de escritorio hermoso y pulido sí me encanta aquí tenemos un vídeo en el canal de elementarios que no ha visto esta distro pues búsquela aquí y puede tener pues así una idea de por dónde va eh sí eh tiene un escritorio que me gusta bastante elementarios lenguaje de diseño consistente en todo el sistema operativo y las aplicaciones o sea se refiere al diseño que es diseño fluido y y es acorde o sea todo el diseño todo está bien diseñado para que el el aspecto visual pues tenga esa fluidez de elementarios enfoque en simplicidad y facilidad de uso si eh pudiera decir que sí ideal para usuarios de mac ox que quieren probar linux porque porque bueno el escritorio elementarios es fácil de usar es elegante además opciones limitadas de personalización si el lenguaje de diseño está limitado por las aplicaciones limitadas en su app center si claro esto puede ser una desventaja porque porque si tú quieres instalar una aplicación que no está en el app center de elementarios pues ya no ese diseño no casa con el con el diseño preestablecido de elementarios si es una desventaja manjar el arch linux con entrenadores más fácil de usar que arch linux no me voy a detener mucho acceso al repositorio de Aura de usuarios de ARS Aura para toneladas de software adicional múltiples entornos de escritorios para elegir buen equilibrio entre estabilidad y software de vanguardia todavía requiere conocimientos técnicos para usarlo efectivamente no tan estable como distribuciones como Ubuntu Ubuntu o main bueno cuando uno instala y es verdad alguien me comentaba ¿no? instalé la última versión de Ubuntu y eso era error tras error sí, sí, es verdad cuando tú te instalas la última versión de Ubuntu prácticamente es error tras error tienes que esperar por lo menos seis meses para que tener una distribución digamos bien funcional y sin problema Calix nunca nunca he instalado Calix pero sé que es una herramienta o he usado así Calix pero sé que es una herramienta para hacer lo que es eh testeo de seguridad o lo que se llama pen testing eh eh o test sí testeo de penetración también se puede llamar así eh está enfocado en la privacidad ideal para profesionales entusiastas de la seguridad viene con una vasta variedad de herramientas de seguridad y hacking esto es una ventaja puede ejecutarse en modo vivo desde una unidad USB para mayor portabilidad enfoque en privacidad en anonymato no está diseñado para uso general de escritorio eso es verdad no puede resultar o puede resultar abrumador para principiantes en tú eh el campeón de hazlo tú mismo eso es verdad eh me encanta también la filosofía de Gentu eh extremadamente personalizable una ventaja proporciona un profundo entendimiento del sistema Linux del sistema GNU Linux incluyendo en la compilación y configuración de todo ajustes de variable entornos y más para aprender mucho aquí sí se puede experimentar con Gentube excelente documentación y soporte de la comunidad contra curva de aprendizaje empinada incluso para usuarios experimentados en Linux es verdad la instalación y configuración puede llevar mucho tiempo también absolutamente no recomendado para usuarios que buscan un proceso de configuración rápido y sencillo o aquellos nuevos en Linux decir que en este punto que la filosofía fundamental por la filosofía principal de Gentu es compilar todo excepto el kernel creo que el kernel existió y siempre existió como binario pero últimamente Gentu está creando un repositorio con binarios ya los binarios por si usted quiere agilizar todo el proceso de instalación me parece que es una excelente también opción y bueno aquí tenemos estos cómics sobre Gentu sobre Gentu sobre Gentu o sobre bueno en fin si yo creo que es está relacionado con Gentu Pupi perfecto para lactose antiguo si es verdad increíblemente liviano y rápido puede ejecutarse completamente desde una unidad USB o CD-ROM viene con una buena selección de software preinstalado entre ese software preinstalado viene con software privativo cuando yo descubrí Pupi por primera vez no venía con software privativo pero estuve revisando las últimas versiones e incluye software privativo no recuerdo cual ahora pero si incluye ideal para revivir hardware antiguo bueno yo no estoy tan porque otras distros pueden cumplir bien esta función contra selección limitada de software en comparación con distribuciones de linux más grande puede no ser adecuado para tareas más exigentes o hardware más nuevo algunos usuarios pueden encontrar la interfaz un tanto peculiar o desactualizada es decir es una interfaz que está basada en creo que usa yo ex windows manager cuando lo vi en aquel entonces usaba yo yo ex windows manager un administrador de ventana ligero pero me gustaba la interfaz esa interfaz con ese aspecto eh retro ese aspecto antiguo y a mí me gustaba esa interfaz de pupi eh tails la distribución orientada a la privacidad esta es una distro que tú te la descargas y te la pones en un usb y levantas en ella tu tu lacto y entonces tiene muchas herramientas que te permite mantener eh el anonimato cuando navegas en internet excelentes funciones de privacidad y anonimato viene con herramientas de comunicación segura como onion chair o onion chair y tor pueden puede ejecutarse desde una unidad usb para mayor portabilidad no deja rastro en la computadora que estás utilizando desventaja opciones limitadas almacenamiento persistente algunos sitios pueden no funcionar correctamente debido a tor y otras características de privacidad aquí buscador de google eh probablemente facebook x pero bueno esa por lo menos x y facebook no importa puede ser un poco lento en hardware más antiguo ok está enfocado sobre todo para aquellos activistas que o personas que quieran mantener la privacidad y el anonimato rasmian el sistema operativo ligero perfecto para raspberry pi dice que optimizado para el hardware de raspberry pi viene con una variedad de software pre instalado para educación y programación gran comunidad y excelente documentación ideal para aprender sobre computadoras y electrónicas y electrónica puede no ser adecuado para tarea más exigente un hardware más nuevo selección limitada de software en comparación con distribuciones más grandes algunos usuarios pueden encontrar la interfaz un poco básica o desactualizada a mí me gusta esta interfaz parece que está basada en xfc por lo que puedo así rápidamente mirar me gusta esa interfaz no hay que tener esa toda esa interfaz llena de efectos y digamos colorines ahora cuál es la mejor distribución siempre dependerá del gusto y las necesidades claro eso está bien ya nos decía el en qué o sea el objetivo de las distros nos daba acá en los objetivos en el recuadro ahora yo voy a mostrar mi lista mi lista no es tan larga y entonces pues te la voy a mostrar con un un toque digamos también de un poquitico de humor aquí está la lista bueno aquí está mi lista esta es mi lista en primer lugar Debian sólido como una roca Ars Linus fresco como una lechuga Fedora el delantero Alpine ligero como una pluma Gentoo complicado como un puzzle pues esta es mi lista de las mejores distros en el 2024 esto es todo en este vídeo así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres